Con su voz marinera encantada Reconquista Iguaraní Aquí se instaló el CAIF Mi Casita el cual dará educación a decenas de niños en la ciudad vieja una lucha de muchos años que involucró a los vecinos de la zona buscando un lugar que tenga todas las comodidades necesarias 43 niños tendrán la infraestructura necesaria en el lugar distintas autoridades nacionales destacaron la importancia de Mi Casita Esta cuestión de la verdadera descentralización cuando el Estado transfiere poder de gestión a la comunidad organizada y nosotros estamos muy felices de que eso se dé así que de verdad es una inmensa alegría y saber que un centro de este tipo no es solo un centro de atención a la primera infancia efectivamente es un centro de desarrollo social para todo un barrio La verdad que las niñas y los niños van a disfrutar de este lugar tengan certeza, tengan certeza Y hoy podemos decir que aquella lucha valió la pena y si vale la pena ver a estos locos bajitos hoy disfrutando la posibilidad de tener un centro de educación inicial en el territorio a disfrutar, a festejar y a cuidar porque esto es de todos Muchas gracias Sandra Cáceres, coordinadora del CAIF, visiblemente emocionada marcó la importancia de esta realidad Un sueño que hace 15 años que venimos buscando que ha llevado mucho esfuerzo que ha llevado desilusiones, emociones pero que finalmente este es el resultado Lo que ha hecho un centro educativo en este caso un CAIF ha permitido que el niño tenga seguridad que cada día sepa que encuentra un lugar que tiene su lugar y eso es muy importante para un niño sueñas el principio azul nena chiquita eres tú luna de queso tendrás donde la luna saldrá no el Gracias por ver el video.